Hola, bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué? ¿Qué? ¡¿Qué? ¡Better than my normal job! ¡This is awesome! ¡Oh, this is better than complaining! ¡Ga-gah! ¡The people have spoken! ¡That is a gun in my pants! ¡Ahem, oh, 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 oh! ¡Shut up, Blader! ¡Sut up! ¡Ahem, yeah! ¡Ahem! ¡Alright! ¡Oh, that's great! ¡Oh, my... ¡Oh, what, me! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.